Jey Uso gana el Money in the Bank, aquí analizaremos la posible victoria de Jey, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de empezar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE amigos se viene Money in the Bank y el gran candidato definitivamente para ganar esto es Jey Uso hay muchas puertas que se abran, hay muchos caminos que se comienzan a escribir sobre este tipo dos razones picantes, una es la portada del gran evento y la segunda es que llega en un momento precioso, dulce, cariñoso triunfoso del Rey Misterio sobre Finn Balor para poder acceder y tener este boleto picante y no solamente eso, el tipo tiene el cariño de los fans hoy por hoy, es uno de los tipos que está vendiendo más mercancía en WWE segundo, el tipo tiene una conexión muy excelente con los fans en el ring y fuera del ring también tercero, o sea creemos de que Jey Uso ha mejorado muchísimo también su performance en el ring luego de su salida de linaje, pues el tipo ha definitivamente llamado la atención esto y ahora que está en la marca roja, porque antes estaba en SmackDown, ha ingresado bien y la verdad es que la gente lo apoya mucho en su tema de entrada cuando ingresa todos apagan las luces y prenden las linternas para poder seguir a su luchador favorito y esto como que llama la atención, ahora, si hablamos de probabilidades picantes yo creo que el favoritismo de un 50% es más que el lógico a favor de Jey Uso ojo que también no lo va a tener tan sencillo, van a haber luchadores que van a querer uff, aguardar la fiesta, Canadá va a ser un lugar que va a albergar este lugar, este show y la verdad va a ser interesante saber cómo Jey Uso llegará hasta la cima pero creo que ese favoritismo a nadie se lo quita solo ha ganado a punta de trabajo, a punta de esfuerzo y ahora la pregunta sería, si gana Jey Uso ese maletín, ¿cuándo podría canjearlo? ¿será que lo hará en WrestleMania 41 como no se da a mi aprecio este año? o quizás aguante un poquito para SummerSlam o para Surrever Series o para BashinBurLink ¿para qué evento puede ser que lo haga? pero bueno, no nos adelantemos, pensemos de que hoy Jey Uso tiene con qué ganarlo yo creo que sí y como el tipo es astuto, múltiple campeón en parejas pues yo creo que esa experiencia, algo en él tuvo que haber ayudado, influenciado así que vamos a ver qué pasa la pregunta para ti es, ¿tú crees de que Jey Uso triunfe en Money, The Bank y el sistema Latink? por favor, dejando tus comentarios allí y si has disfrutado de este video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE